¿De dónde eres? ¿Italiano o no? ¿De dónde eres? Holandés ¿Holandés? ¿Italiano? ¿Holandés? Ok, ven Ah, va a pancielo Oh, la 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 va a pancielo Pareces italiano Pavarotti ¿Vais juntos? Ah Qué bueno ¿Tenor? Tenor, ya Un tour en Francia y en España Es un lujo Estar aquí Me alegra la mañana Jajaja 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!